Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Hoy nos disponemos a hacer una receta que va a ser dos en una. Pues mirad, aquí tenemos una judía de estas de bote, ¿vale? Como va a ser para dos personas, una de estas voy a tener bastante. Ahora la sacaré del bote y a mí me gusta siempre darle una agüita. Vamos a gastar un bote de judías. Aquí tengo unas poquitas de... porque no tenía esto y las tenía congeladas, ¿vale? Zanahoria, ¿vale? En rodajas. Tendré nada, como 25 gramos o así no llega, ¿vale? Tengo pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento rojo, dos hojas de laurel, un tomate, dos patatas, un ajito, media cebolla, agua normal y corriente, pimentón, pimienta recién molida, sal, aceite de oliva, y vamos a poner nuestro fuego. Y le vamos a echar ya el aceite para que se vaya. Y después tenemos... Ahí tenemos unas chirlas que tenemos, eran 500 gramos, lo que pesaba el envase de las chirlas, pero... Yo las voy a hacer todas, pero bueno, luego ya, os explicaré luego ya cuando haga la esta, ¿vale? Mirad, yo una cosa que os digo... Oye, ¿estoy grabando? Sí. Mirad, una cosa que siempre digo que hago, cuando tengo algo de pescado, algo que siempre pongo, mirad, pongo siempre un platito, lo pongo boca abajo, no sé si se me van a caer, para que el líquido siempre me quede ahí abajo, ¿vale? Siempre me quede ahí, siempre cuando pongo pescado, pongo lo que sea, siempre lo pongo debajo para que se quede ahí todo el líquido debajo. Siempre tengo ese truquito, no sé si lo habréis visto, para que se quede siempre el líquido debajo. Y para el majado, para el majado de las almejas, tengo dos ajitos y un poquito de perejil, que lo tengo aquí ya, mirad, bien lavadito y bien esto, se le quita bien bien los rabitos estos, ¿vale? Para que no lleve rabitos después cuando le hagamos el majado, que sea solamente el este, ¿vale? Y lo haremos en nuestro mortero. Eso para después las almejas, ¿vale? Ahora nos vamos a disponer y vamos a echar todas nuestras verduritas. La primera, ¿vale? Como siempre, ponemos el trajito. Ya veréis, la receta más chula. Ahora, ¿os he visto un tomate? Sí, pero por donde lo he visto. Bueno, no estoy segura, pero bueno, si no lo he hecho, lo he visto. ¿Vale? Vamos a poner esta verdurita, para que si no fuese, toda la verdura está aquí, ¿vale? Toda, toda la verdura. Ahí. ¿Vale? Y lo vais a pasar toda, toda, toda. El tomate. Lo que vamos con el tomate. El tomate lo cojo. Repito esto de aquí. ¿Vale? Le quitamos. Le pongo este. Y lo hago en 4. Tiramos esto. Y lo pongo así en 4 solamente, ¿vale? 2 o 3 minutitos para que se me coche la verdura. Y voy a coger las judías y las voy a sacar del bote. Y las voy a lavar un poquito, ¿vale? Que yo siempre le quito este líquido. Ahora nos vemos. ¿Vale? Un segundo. Mirad, han pasado nada. 2 o 4 minutitos. Agregamos el tomate, como os he dicho. Así. ¿Vale? Agregamos la zanahoria. Hasta ahora habéis visto que ya no he puesto nada de sal ni nada. Cogemos nuestra patatita. La troceamos pequeñita. Nada grande porque esta judía, lógicamente, se va a hacer en nada. Porque al estar cocida, va a ser, pues, nada. Y ahora voy a tener como mucho 15 minutitos, ¿vale? Entonces es la patata pequeñita, ¿vale? Y vamos a seguir esto. Otro poquito. Le ponemos un poquito de sal. Han estado duras, ¿vale? 5 minutitos ahí, ¿eh? Aquí tenemos ya nuestras judías. ¿Vale? Cogemos un poquito de pimetón, si soy capaz de abrirlo, que se me es más complicado siempre. Lo ponemos. Lo ponemos. Una puntita. Mira. Dos. ¿Vale? Tengo un fuego un poquito bajo, ¿vale? No lo tengo muy alto. Y cogemos nuestro agua. Y lo ponemos. Esto lo voy a dejar cociendo como 5 minutitos, ¿vale? Para los 5 minutos, le vamos a poner las judías. Pues mirad. Ya las tengo aquí. Esto lleva ya 10 minutos cociendo, ¿vale? Y ahora cojo las judías y se las pongo, ¿vale? Lo he probado y está un poquito soso. Entonces le voy a poner un poquito de sal, ¿vale? Y ahora lo vamos a cocer. Pues como a lo mejor como otros 10 minutos o así, ¿vale? Ahora os diré sobre el tiempo que ha estado, ¿vale? Otros 10 a lo mejor, sí, por ahí, por ahí. Poner acá a lo mejor 15 minutos. No creo que llegue. Pues mirad. Ya tenemos aquí, que las tengo aquí a fuego bajo. Las he tenido 15 minutos, ¿vale? Cociendo las judías. Ahora os ponemos. Aquí tengo una sartén. ¿Vale? Tengo que he bajado mi ajo y mi perejil, como os he dicho antes, ¿vale? Muy bien. Voy a ponerle aceite. Sin verterlo. Esperanza, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Voy a ponerle aquí un poquito, pero un poquito. Un poco, un poco mucho. Un poquito, porque como ya le he puesto aquí en el bajado, ¿vale? Un poco mucho que quiero. Las estas las he tenido en el fuego, ¿vale? O sea, perdón. Ay, Dios mío. En la deveda, ¿vale? Para que no estuvieran todo este tiempo, lógicamente, aquí. También, ya le voy a ponerle. Dale. Ahora, le voy a hacer una cosa. Ahora, que me vaya un poquito más rápido. Ahí, esco. esto va a ser nada lo que tarda en abrirse vale nada más si son fresquitas que hombre las hemos comprado ya sé que no es igual lógicamente que los que tienen la suerte de estar cerca cuando llegan al mercado pues no es lo mismo vale lógicamente no es lo mismo cuando llegan no tenemos esa suerte vale he lavado la esta pero bueno me acabo de soltar ahora es una lista si creo esto es un segundo lo que tarda vale eso debería de tardar nada dos o tres minutos vale dejadme que tarde nada dos o tres minutos que se abran las orejas y ahora ya os emplato dos porque tarda dos o tres minutos vale lo que tarda en abrirse porque no tarda tanto el vídeo pero vamos deberían tardar nada muy poquitos si son fresquitas vale que hacemos a que se nos abran todas pronto y mirad ya se están abriendo vale que es lo suyo que se nos abran darme dos o tres minutos que es lo que tarda en abrirse mirad hemos tenido la suerte tremenda esto antes que hacer esto hay que apartarlo porque si no como son tan pequeñitas enseguida se rompen y se apartan vale ahora voy a coger como les he dicho que iba a hacer vale para coger ahí un poquito ahí vale estas son para los judíos dos minutos mirad con el fuego apagado vale eso es un plato y ahora voy a triturar eso que ese es otro y mirad ahora tenéis dos platos en uno aquí tenemos una judía con almejas con almejas que están de diez vale de diez os puedo asegurar que esto está de diez mirad con sus verduras mirad os voy a poner aquí una poquita salida si queréis a ver estos son nuestras pudieras con él y ahora nuestro puré me ha venido para un plato entero justo que va y ahora que ya lleva bastante suficiente y esta es para tomarnos una cervecita que está buenísima que no sé que ni se lo diga porque esta está muy buenísima muy buenísima está bien aquí tenéis mirad ahí no me digáis que no son dos son dos platos en uno probad a hacerlo que os puedo asegurar que vais a triunfar os lo aseguro vale y cuando os lo digo yo va a misa bueno pues nada hoy es el cumpleaños de mi hija vale treinta años ya dios mío treinta años la más pequeña mi vida los quiero a los tres con locura como mis nietos como mis nueras vale pero es mi pequeña la tengo fuera llevo sin verla ya desde diciembre y nada aunque ya le mando un vídeo la he llamado anoche a las doce y cinco ya le estaba mandando un vídeo pero eso que quiero pues eso que le deseo lo mejor del mundo porque ella se lo merece se lo merece porque ella es la luz es la luz por donde va con sus sonrisas con sus ojos lo dice todo es un bellezón en eso no ha salido a mí es un bellezón así es que nada hija que te deseo lo mejor del mundo cariño que tengas un día muy feliz cariño y que te amo que te amo con todo mi corazón vale bueno pues nada que tengáis muy buen día a todos vale un besito para todos adiós oye que os suscribáis vale y le deis saludito ya sabéis